Y luego vas a estirar bien derechita y vamos a hacer hacia adelante redondito, vamos a ir para atrás con tu centro agarrado, vamos a ir para adelante y estiro. Y de aquí vas a ir avanzando a caminar un poco más arriba, que necesitas más flexibilidad en la cadera. Estira derecha, nariz a la rodilla y vas a ir para atrás y ya que tienes control ahí, vas a caminar hacia abajo y esta pierna flexionada y vas a caminar para arriba. Y eso es un poco más avanzado, pero si no te quedas más hacia tu centro. Mantén ahí, just keep there and flex upon your foot three times. One, two, and three. Vamos a agarrar el pie de aquí para hacer un extra estiramiento. Your hands here and your hands here and flex your foot. Eso, un estiramiento extra ahí y vamos a cambiar. Este pie flexionado, que no se les olvide, flexionado, flexionado. Y vamos a hacer hacia afuera y hacia adentro. Y hacia afuera tres veces y hacia adentro. Y hacia afuera sostiene y vamos a caminar las manos. Solamente ahí, just there, rodilla, nariz a la rodilla. Vamos a ir para atrás y para adelante. Y estiro alta. Esto es el básico, entonces tienes que estar siempre cerca de tu centro. Cuando te empiezas a ir fuera de tu centro, ya necesitas más control. Entonces, ahorita en el básico te queremos tener cerca de ti. Flexiona, vamos para atrás. Si se fijan, yo la estoy sacando de su cajita, de sus hombros y de sus caderas y estira. Y ya una versión más avanzada, ya la sacamos más de su centro. Agarramos aquí, you can grab here, nariz a la rodilla. Ajá. Anden, vamos para atrás. Y ahora vamos hacia abajo. Ya la estoy sacando un poco más, ya tiene más control. Nariz a la rodilla, regresa y crece alta y estira. Y recuerden, ella ya ha hecho pilates durante mucho tiempo, entonces tiene más control. Pero si tú sientes que te pierdes tu control, no vayas más allá de lo que tu cuerpo te dice. And now you're going to flex point. Vamos a hacer un extra estiramiento. Dos y tres. Y flexiona. Y vamos a agarrar aquí y aquí. Y flexiona la cadera. Ahí está, y flexiona el pie. And release. Muy bien, muy bien. Ahora nos vamos a bajar y vamos a preparar la máquina para hacer el elefante, que es uno de los ejercicios.